Y hoy amigos, amigos, bienvenidos. Dicha tenerle por acá, feliz día lunes, 2 de noviembre, año 2020. Estamos a un día, un día para un marco de elecciones en Estados Unidos que se ve, se apetece que vayan a ser históricas. Al menos eso es lo que se está augurando en estos momentos. En todos los medios de comunicación están hablando de esto. Y bueno, la cercanía, estamos ya a horas de que esto se dé. Coméntenme ustedes si ya hizo, ejerció su derecho al voto. Coméntenme, por favor, déjenme la parte de abajo en los comentarios para que podamos compartirlo el día de mañana. ¿Cómo van ustedes? ¿Qué han visto? ¿Lo han hecho desde su casa? ¿Van a ir a las urnas? ¿Qué es lo que tienen pensado? El día de hoy, pues vamos a estar hablando un poco sobre el estímulo económico y también vamos a hablar un poco de las elecciones y de algunas posibles cosas que están proponiendo Donald Trump y Joe Biden. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Es bueno que usted lo sepa. No es la intención que usted se incline por X o Y candidato. No se trata de eso. Simplemente es de compartir y que sepan ustedes más o menos qué es lo que podemos esperar. Entonces, empecemos entonces con esta serie de noticias en las cuales quiero decirles que todo parece indicar que la Cámara de Representantes en Washington va a seguir siendo dominada por los demócratas. Se acaba de decir en el Washington Post, salió un artículo el día ayer bien importante, en los que dicen incluso que la mayoría demócrata pudiera incrementarse hasta 15 asientos. O sea, que tengan 15 asientos más que los republicanos. Por consecuencia, ¿qué quiere decir esto? Que seguramente Nancy Pelosi va a mantener su puesto por otros dos años como vocera de la Cámara de Representantes, a menos que llegue a haber alguna sorpresa. Pues vamos a ver qué es lo que está sucediendo en ese respecto. Pero todo indica que los demócratas van a mantener el control de la Cámara de Representantes. En el Senado las cosas pintan un poco diferente. Acá se ve como que todo va a estar más parejo y hay un 50% de probabilidades cada uno con respecto a quién pudiera tener el poder. Y bueno, el candidato presidencial, lo último que he estado viendo es que hay una diferencia aproximada de 10 puntos. No me crean a mí. Estas son encuestas que han sacado en diversos medios de comunicación. Algunos dicen 8, 10, 12 puntos de diferencia a favor de Joe Biden. Pero por eso les digo yo 10 puntos, digamos, en promedio. Pero a veces yo no me creo en esto porque hay mucho voto silencioso que a veces no se sabe hasta el propio día. De hecho, en los estados en los cuales son los estados swing, que son 6, en las elecciones en el 2016, al final se terminaron decantando a favor del presidente Donald Trump. Vamos a ver qué es lo que termina pasando en este caso. Si hay una cosa que Nancy Pelosi también estuvo diciendo el día de ayer es que los republicanos han sido muy responsables y que no han podido controlar el coronavirus. Y la única situación ventajosa, si lo queremos ver así, bueno, ella asegura de que si en caso ellos mantienen la Cámara de Representantes, que como les digo, parece que así va a ser. Y si Joe Biden llegase a ganar la presidencia, dice ella que el nuevo paquete de estímulo económico pudiera ser por tres trillones de dólares. No uno ni dos, sino tres trillones de dólares, los cuales incluirían, por supuesto, un cheque de estímulo, la ayuda al desempleo por 600 dólares semanales, etcétera, etcétera. Sin embargo, sin embargo, ya Trump había dicho también él por su cuenta de que él, después de las elecciones, piensa pasar un estímulo histórico, pero para eso también necesitará contar con el apoyo de los demócratas. Vamos a ver qué termina pasando en eso. Pero sí, lógicamente, si termina ganando Joe Biden, pudiera ser que se faciliten un poco las cosas, siempre y cuando también llegasen a ganar el Senado. Si el Senado se mantiene en poder de los republicanos, dudo mucho que terminen pasando un bill tan grande, pero lo importante sería que terminen pasando algo de una vez por todas. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, dicen que hubo una encuesta, y esto a mí me gusta sacar un poco de cada uno de los medios. Esto es lo que, en los medios hispanos, en la, en la, digamos, en los canales de Univisión, Telemundo, están diciendo que hubo una encuesta que se hizo, en la que se muestra que Joe Biden está en la delantera, en cuatro estados vitales para las elecciones, entre los cuales se escucha, se encuentra la Florida. Y bueno, todos sabemos que si hay algún candidato, si el candidato que llega a ganar el estado de la Florida, que no se sabe todavía por quién se va a terminar inclinando, va a ser un estado clave que lo podría catapultar a ganar las elecciones. Entonces, Florida, ustedes que me están viendo en Florida, pónganme por quién piensan votar a ustedes. Se los vamos a agradecer para ir teniendo un sondeo de qué pudiera pasar. Es muy probable que también haga yo una encuesta. Es más, voy a poner una encuesta para saber en el estado de la Florida por quiénes van a votar ustedes. Si por Trump o Biden me interesa saber el estado de la Florida, búsquela en la descripción de este video o también en la parte de la comunidad y ponga su voto si ustedes se encuentran en la Florida, por favor, para ver qué data podemos obtener de su parte. Luego, Steven Manuchin había criticado fuertemente a los demócratas por la carta de Pelosi, culparlos a ellos por no haber aprobado un segundo cheque de estímulo antes de las elecciones, que todos sabemos que ellos estuvieron haciendo todo lo que estaba posible de su parte para poderlo pasar. Pero Nancy Pelosi dijo que no porque quería un solo paquete. Entonces, esto ha traído muchas críticas ya que el pueblo estaba esperanzado por mucho tiempo. La mayoría del pueblo quedó decepcionado al ver que el Congreso no pudo pasar el paquete de estímulo antes del 3 de noviembre. Muchos políticos han criticado fuertemente a los congresistas por el largo tiempo que se han tomado en las negociaciones y no han logrado llegar a poner nada en concreto. Entonces, vaya a ser derecho de su voto, sea parte de la historia de este país. Ahí está en sus manos. Bueno, por otro lado, amigos, eso es más que todo lo que tenía con respecto a lo del estímulo. Vamos a ver qué termina pasando. Recordemos que después de las elecciones ya esta semana regresan también todos los congresistas a Washington a seguir trabajando en esto. Vamos a ver qué termina pasando. En cuanto a los cierres de los estados, muy importante que ustedes sepan y tomen nota que es probable que vuelva a haber un cierre en muchos estados de la nación. Así como lo hubo ya en el mes más o menos de abril, pareciera ser que pudiera llegar a darse nuevamente. Ya el gobernador de New Jersey dijo que podría darse en su estado un cierre nuevamente y que posiblemente a nivel nacional sea el primer gobernador en, bueno, es el primero que ha dado estas declaraciones después de que los casos del COVID-19 se han disparado y no han logrado disminuir. Entonces, han aumentado los casos de COVID-19 en las últimas horas. Increíblemente cómo están subiendo sus números. Varios países ya de Europa han declarado que ellos van a entrar otra vez en un nuevo cierre, no van a dejar entrar a nadie y incluso algunos de ellos lo van a hacer hasta por un mes. Por otro lado, el presidente Donald Trump dijo que Joe Biden quiere cerrar el país si por él fuera hasta por años y que él, por su cuenta, Trump no piensa cerrar y que el país está en camino a una gran recuperación. Entonces, esas son las declaraciones que han estado dando unos y otros. Mañana va a ser un día clave. Muy probablemente saque un par de videos con referencia a lo que es las elecciones para dar una cobertura, aunque en cada uno de los videos que vayamos poniendo voy a tratar de estar trayendo una actualización. Le invito a que esté pendiente de todo lo que vaya saliendo. Van a haber cantidad de noticias, pero sobre todo, independientemente de quién llegue a ganar, debemos ser conscientes de no ser parte de manifestaciones, de cosas así. Hay maneras de poder hacer todo esto en paz. No arriesgue su salud, no arriesgue la salud de su familia y de muchas otras personas que tal vez no tienen una salud tan buena y si llegan a contagiarse por algo así, pudieran incluso llegar a perder sus vidas. Todos vamos a hacerlo de la manera sensata, independientemente de quién gane e independientemente a favor de quién usted vaya a votar o de su preferencia política. Simplemente es algo que debemos tener conciencia para ello. No hagamos las cosas peores. Al final de cuentas, usted si no trabaja, no va a tener para quién comer. Así que eso es lo importante. Así que bueno. Y lo último, para todos aquellos que me han estado haciendo la pregunta, ¿cómo le va a beneficiar o perjudicar cada uno dependiendo de quién gana estas elecciones? Lo que les puedo decir es, por ejemplo, ambos candidatos tienen pros, contras. En el caso de Donald Trump, él dice que va a recortar los impuestos de lo que le van a descontar a usted mes a mes. Lo va a mantener así. No va a pasar nada. Incluso va a recibir de cada pago usted de su quincena a semana. Le pagarían más, según lo que él ha dicho. Por el lado de Biden, él ha dicho de que a la gente del Seguro Social, él les piensa incrementar todavía un porcentaje mayor de lo que se ha aprobado para el año que viene. No sabemos cuándo pudiera esto tomar efecto, si en el año 2021 o 2022. Pero es una de las propuestas que él ha hecho. Esas son de las cosas positivas que cada uno está manejando. Pero seguramente estaremos dando más cobertura una vez sepamos quién ha ganado ya las elecciones, qué es lo que se nos viene, qué depara el futuro de este país. Pero bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Les ha saludado Jaguar Melgar. Cuídense mucho y nos vemos seguramente el día de mañana. Gracias.